mi gente hoy no les quise grabar el trayecto del camino porque quería estar seguro que si era hoy el cumpleaños de Rosendo y aquí estamos y miren no hemos mirado pero si ven lo que está arriba de la troca son instrumentos musicales de una banda pero ahorita el Fierabrasco estás enojado compa vamos pues para saber quién dijo para saber Monse la chaca la qué la chaki chaque chaque chao chaque 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 bueno déjenos damos la vuelta ahora sí oigan cuando oigo así esto se me enchina la piel bueno déjenos agarramos estacionamiento no digo parking porque ya una vez alguien me molestó estás en México perdón mi gente pues ya vamos a pasar a ver si no nos corren eh ahora sí miren la Sophie no nos creyó que mejor se durmió la llenada pura mentira la llenamos al 100 miren vamos a pasar a ver qué es lo que encontramos ahí adentro ahora sí fue cierto miren ahí salió el cumpleañero mirenlo no puedo evitarlo y quiero gritarlos hermoso cariño que Dios te ha mandado nomás para mí hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios te ha mandado nomás para mí hermoso cariño que Dios te ha mandado nomás para mí hermoso cariño que Dios te ha mandado nomás para mí Bien, bien, bien. 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 Con culpa de ellas, pero sí, pero viene bien pintada, eso sí. Tardó tres horas pintándose Y yo pues llegué bien cansado Directamente, ¿desde dónde? ¿Desde California? ¿De qué parte de California? Desde Modesto A ver ¿De qué es la quechucha de oro o de qué es? Chapeado Chapeado de oro Ya llegó en el YouTube Puro oro macizo Con esto voy a tener que andar bien al tiro Porque me van a robar Miren, ¿eh? Nosotros llegando y abriendo los verdes Miren, ¿eh? Ay, ¿y sabes qué? Y apenas cayeron bien, ahorita estoy haciendo bien Ahora sí Con esto voy a poder bucear O no, son para buscar O no, son para las botas Yo haciendo la casa a la monza Es que son para ir de buzo Gracias, compa Rosendo Nos quedaron al puro chingazo Están bien buenos Están bien buenos con las que dichas Déjanos tomamos Están bien cansados Ya está, ya que hay que irse lavando No llame algo, ¿eh? Ahí está, pata de miel Dice 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 No, caballo está con todo el cochecito Pero así Está bueno Que pedo ¿Qué pedo? No, tú va todo el chiquito Ya Ahí para arriba Ahí No, pues nos lo llevamos saluda hola si aquella y todavía no tiene mangos tiernos si los cocos no los cortas a ver como es unos pasos prohibidos y 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 a ver a ver ven pues ven y por qué te dicen como dice ahí en la camisa chalala por qué te dicen así pero por qué de cariño ve tránte la charcheta porque eso nos quemó todo ya que estoy tocando dale pues y 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 mi gente pues así le vamos a despedir al video de aquí de la fiesta que venimos con el compa chendo de aquí del limón jalisco y ya vamos bien ebrios y ni tomamos aquí hay gente de seguridad lleva hambre ahorita vamos a llegar a que comas y tu monse no pues también comieron camarones como si fueran gratis a pusieran gratis y y y a ver donde están los chiquitines no se aventaron como cuatro platos mi gente pues así quedó este pequeño video de aquí de limón jalisco espero les haya gustado un saludo para los familiares del compa cheno hasta allá saludando la unión americana saludos y como dijo la brocha no van a creer así nomás quedó este video mi gente y que chulada dijo en chihuahua nos la pasamos saludos y un saludo y Gracias.